El día de mañana miraremos el cómo las madres de Rebeca se enfrentan el uno a la otra, debido a que una es culpable de que su hija Frida no pasara el suficiente tiempo con su verdadera y única madre. Por otra parte miramos el cómo Rebeca le comenta a José Emilio que la tradición es que éste la cargue hasta llegar a la cama, en donde posteriormente pasarán al acto del frutifantástico. No obstante, nuestra querida Rebeca recibe una llamada de la recepcionista diciéndole que está Mauricio y que quiere hablar con ella, en donde le entregan un sobre en donde dicen que todos van a saber el secreto de Rebeca. A la vez miramos el cómo Angeli comenta que su hermana Frida la odia, no la quiere y que ésta no puede sentir amor por ella. Por otra parte, nuestra querida Rebeca le confiesa la verdad a José Emilio respecto a quién es ella realmente. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela, día a día, si es que el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche.